¿Te ha pasado alguna vez que querés darle cuerpo a tu voz mixta porque la aprendiste haciéndola con una laringe alta, aprendiste esto del tuan, aprendiste con el ney ney ney, pero a la hora de cantar no tiene cuerpo y cuando le querés dar cuerpo se escucha como Mickey Mouse? Bueno, quédate hasta el final del video y te voy a explicar por qué pasa y cómo se soluciona. Hola, hola, mi nombre es Abel Aciar, cantante vocal coach y te voy a explicar por qué pasa esto de que cuando aprendes a hacer la voz mixta y querés darle cuerpo, tu voz empieza a sonar así. Bueno, ya es bien sabido y en este canal, si no tenés idea de lo que te estoy hablando sobre la mixta y esto, bueno, te voy a dejar aquí arriba todo para que sepas cómo se entra en este mundo de la voz mixta. Y si no tenés idea, bueno, paso a comentarte que la voz mixta es una voz de cabeza, no es una voz de pecho, es una voz de cabeza que suena parecido a una voz de pecho. En este afán de darle cuerpo, potencia a una voz de cabeza, lo que logramos es hacer una voz con mucho tuan cuando queremos hacer una buena mixta. Logramos generalmente este sonido del ney, 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 pero cuando queremos aplicarlo en una canción decimos no, este sonido así no está bonito. Entonces, lo que queremos hacer es darle cuerpo. Cuando entendemos que para darle cuerpo buscamos bajar la laringe, que eso sí es lo correcto, es hacer una voz mixta con una laringe baja o media para darle mayor potencia y cuerpo a nuestra voz de mixta, perdón, nuestra voz mixta, vemos que generalmente pasa que empieza a aparecer este sonido, ah, hacemos ah, empieza a abrirse la cuerda y empieza a pasar que se pierde este tuan. Muchos dicen, ah, muchos dicen, ah, mi mixta no suena bien, porque cuando bajo la laringe se escucha como Mickey Mouse. Bueno, paso a avisarte que no, que lo que pasó fue que tu cuerda se abrió y ya dejó de ser una voz mixta, ya dejó de aparecer el tuan, ya dejó de aparecer esa compresión necesaria para la voz mixta. Entonces, ¿por qué pasa esto que nuestra laringe al bajar abre la cuerda y se pierde nuestra voz mixta o se escucha como un Mickey Mouse? Bueno, esto pasa porque estamos asociando bajar la laringe con el bostezo. Porque generalmente cuando bostezamos, bajamos la laringe y nuestra cuerda por inercia se abre. Es lo que hacemos de manera natural. Bajamos la laringe y bostezamos. Y nuestra cuerda se relaja, se abre y pierde esa compresión que le da el tuan, que le da nuestra voz mixta. Entonces, ¿por qué pasa? Porque bajamos la laringe, asociamos el movimiento del bostezo, perdemos la compresión del tuan y empieza a hacer... Se abre la cuerda, se empieza a abrir la cuerda. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, hay que mantener la compresión, obviamente. Tenemos que sí o sí mantener la cuerda bien cerrada y bien cerca del frito vocal, bien cerca del vocal fry. Sin llegar a tocar el frito vocal, pero siempre manteniendo la cuerda muy, muy junta. Para esto hay unos ejercicios que están muy buenos, muy buenos. Que es bajar la laringe y buscar el frito vocal en cabeza. Bajamos así. Fingimos un bostezo. Y buscamos el frito. Si empieza a pasar que la laringe se empieza a levantar y empieza a hacer esto... Cuando aparece ese sonido es porque la laringe se levantó. Hay que procurar mantener la laringe abajo y cerrando mucho la cuerda, tocando el frito. ¿A qué les hace acordar este sonido? Sí, a las películas de los zombies. Tiene que ser un sonido quejoso. Como que te está doliendo algo. Pero, pero, no tiene que ser un sonido apretado. Tiene que haber un correcto equilibrio en la presión subglótica, bien. Un equilibrio glótico. ¿A qué me refiero? No tengo que empujar. Tiene que haber relajación y compresión. Conecto pecho con el frito. Mantengo la laringe baja. Paso a cabeza y vuelvo. Subo y bajo. Fíjense que no estoy haciendo esto. Eso no. Eso está mal. Eso es constricción. Lo que vamos a lograr al acercarnos al frito vocal es lograr que la cuerda se mantenga juntita. Y si mantenemos la laringe, si logramos mantener la laringe en una posición estable, ya sea media o baja, lo que vamos a lograr es estar muy cerca de tener una muy buena voz mixta. ¿Por qué? Porque eso, cuando le demos más volumen y mantenemos esa condición de tener la cuerda bien cerrada y tener una laringe estable sin excedernos de una excesiva presión subglótica, vamos a lograr tener una muy buena mixta. Vamos a lograr hacer este sonido. Si sale mal, va a pasar esto. Bien. La cuerda se va a abrir. Si pasa eso, es porque la cuerda se abrió. Si pasa esto... Y se levanta la laringe, está mal. Bien. Si se escucha chillón, es porque se levantó la laringe. Si se escucha aireado, es porque se abrió la cuerda. Entonces, tené en cuenta esto. Bajo la laringe, cierro cuerda, cerquita del frito, controlo la presión subglótica y dejala ir nomás. No apretes, no presiones, no excedas la compresión. Esto tiene que ser relajado. Al volumen de habla. Trabaja tu volumen de habla. Te tiene que salir ahí. Si no te sale ahí o estás tensionado, fíjate qué te está pasando. Estás apretando, está mal. Tenés que fijarte que tenés que pasar a cabeza en el momento indicado. Esto es avanzado, sí. Y si no entendés, andate aquí. Tengo un... Te voy a dejar aquí. ¿Qué es lo que es el cierre cordal? Porque ahí vas a tener un video explicándote un poquito más a fondo. Después hay otro video ahí en mi canal que te va a ayudar un montón. Que es controla tu laringe. Es más que nada para aclarar cuando hay errores en la mixta. Generalmente pasan por bajar de más la laringe o que la cuerda se abra cuando bajemos la laringe. Entonces hay que corregir estos puntitos y tenerlos en cuenta. Y se corrige manteniéndote cerquita del frito vocal. Y controlando que nuestra laringe no se levante para que logremos una voz mixta bien potente. Muy bien. Este video acordito espero que te haya gustado. Que te haya servido. Nos vemos en un próximo video tutorial. Abrazo grande. Chau, chau. Si te gustó el contenido no olvides suscribirte, darle un buen like y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si querés que trate algún tema en particular podés dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.